¡Buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa mi amor? Es que he bajado la tele un momento porque está escuchando Ahora la he dado por los dibujos de Little Ángel Y como es todo de música, me da miedo que me salte el copyright Ahora te pongo los dibujitos, princesa, ¿sí? Que estás con un bibi ¡Mmm! ¡Qué rico! Pues nada, buenos días chicos Hoy me acompañaréis Que no sé hablar de buena mañana Ah, un 24 horas con una bebota Y coja No Un 24 horas voy a intentar hacerlo Enseñaros Como es mi día Con ella Y cuando lleguen los hermanos del colegio Que ahora ya son las 8 y 46 Y están de camino al cole Bueno, de camino no Ya tienen que estar en el cole Porque ella no entra a menos cuarto O sea que Y los ha llevado mi suegro Y nada Yo ahora me voy a tomar un café con leche Que no es café, café O sea, es café pero no es leche Porque estoy con piedras en el riñón Así que no es leche Estoy tomando bebida de avena Como sabéis Yo tengo la de Gustavox Que me llega cada mes Y siempre que hay algún cartoncito De leche Bueno, bebida de almendras O cosas de esas Y suerte que tenía dos cartoncitos De De bebida de avena Y me he puesto un poquito de café Y nada, voy a desayunar Eso Y cuatro galletitas Y nada Y aquí estaremos Haciendo cositas de casa Si me lo permite Voy a ponerle dibujos Os podéis creer Que después de dos horas Me activo para hacer cosas O sea Lo siento Pero es que me encuentro Súper floja hoy Para hacer cosas O sea Entre que me duele el costado La rodilla la tengo así Así Y tengo esta Remoquilla Súper mi maceta Pero bueno Tengo mil cosas que hacer Así que Vamos a activarnos Para limpiarlo No os pienso enseñar Cómo tengo Mirad Qué desmadre Mirad Esta es mi mesa El comedor Chaquera de lucia Que ya tengo que lavar Mi bata Las fondas del sofá Juguetes Ropa de verano Ropa de verano De Lucía De Ian Que ya lo he sacado todo Odio el cambio de temporada Chicos Juguetes Los gatos han desmontado Más juguetes Horrible Pero os digo Es que tengo mucha pereza O sea Es un cúmulo Así Pero bueno Ya habéis visto Que a partir del 1 de junio Sube la electricidad Por Dios Hay unas horas puntas Donde sé que Va a subir eso Pero una barbaridad Es horrible Es horrible Mirad a quien tengo aquí Mirad Bambas y calcetines Por los suelos Hola Ian Hola Han llegado del colegio Hombrientos Y como no La primera sandía De la temporada Que si Como que no Compremos la sandía El otro día Es la primera del verano Ian Está rico Alma Oye Está rico Y aquí Lucie está Haciéndose Las galletas Mirad Todavía tengo los platos Para lavar Está rica La chocolate Se me ha olvidado Hacer la otra Yo pensaba Que ya Estaba hecho ¿Quién va a salir Toma Princesa Accidente Bueno Está bien La cámara Está bien No sabemos Cómo se ha caído Pero bueno Ala Voy a cerrar La nocia ¿Qué cariño? ¿Cómo están Esas galletas? Ya a ver A mí me gusta Que ellos coman Que coman Fruta La verdad Para meriendas Me encanta Que merienden Fruta Pero Lucía Es una nena Que come Mucha fruta Así que tampoco Me preocupa Y mirad Qué gachos Manzanas Hemos comprado O sea Mirad Qué color Más bonito Espero que Estén ácidas Porque tienen Porque tienen un color Y la tapa De la nocilla No sé Ha salido súper buena La La saldilla La verdad A mí me da Y tengo A esta nena Que no me ha dejado Hacer nada Por la tarde Y sabéis Qué No sé Si os lo he dicho Antes Pero hago nueve años De casada Con Albert Si os lo he dicho Antes Os lo vuelvo a decir ¿Cortó más sandía? No Y aquí estamos Ya acabando De cenar ¿Qué estás comiendo? Un yogur de coco Un yogur de coco Y ya se van a ir A dormir Son las ocho y media Más o menos Ya se han duchado Hemos hecho Toda la rutina De tarde ¿Verdad? Voy a ver San Matías Porque está haciendo La fila Para ir A la clase Ah muy bien Pues nada Hemos hecho La rutinita De tarde Que es dibujos Ducha Más dibujos Mientras cenan Y ahora dormir Ya ellos Y cuando ellos Acuestan Nosotros ya Preparamos Nuestra cena Momento De lavarse Los dientes Venga Ian Bravo Bueno pues nada Chicos Ya hemos cenado Albert había pedido Unos bocadillos Y una Y una brava Ya estamos Viendo la segunda Temporada De Quien mató A Sara Pero se me está Haciendo Muy pesada O sea La primera temporada A mi me enganchó Muchísimo Pero era como que Necesitaba ver el próximo capítulo Un día Y ahora no O sea No sé si más adelante Se pondrá más interesante Pero ahora me parece que llevamos cuatro o cinco capítulos Y no me engancha para nada Y nada Se ha estado echando al bed Luego voy yo Y ya dormí Un besito muy grande Y nos vemos el próximo día Siento no haberos enseñado nada Pues que de hecho Hoy no he hecho nada O sea he hecho Limpieza de casa Y ya está Que no sé si os interesaría Ver como me organizo Para limpiar Y todo eso Dejadmelo escrito en comentarios Venga Un besito muy grande Y nos vemos el próximo día